Señor por tus desamores Que tú quieras tomarme, te daré de mis amores Un ramo de dinamita y una bomba y amor colores Porque aquí se necesita vivir una vida nueva Dime qué te pasa, que te escapan las palomas Dime qué te pasa, que te escapan las palomas Dime qué te pasa, que te escapan las palomas Dime qué te escapan las palomas Dime qué te escapan las palomas ¿Verdad, Capitán? Sí, mi coronel Mira el volador ese ¿Qué? Esa ya, tú verás como... Bueno, señores, brindemos por el Presidente de la República ¿Quién hará reinar la paz, el progreso y la libertad? Brindemos Se cae a morro ¿Qué? ¿Qué tiene el coronel? Se tragó el hielo Dale una palmadita ¿Qué palmadita ni palmadita? ¡Coronel! ¡Se pusieron una tremenda bomba de la planta baja! ¡Que no escape ni codo! ¡Y den palo! Y recuerde, coronel No quiero problemas con el pueblo en estos días Esperamos la visita del señor Secretario de Estado norteamericano Y no me conviene que haya ninguna bronca En esto le va el puesto A la orden, señor Presidente ¡Alto! El que me detenga a alguien Lo meto preso ¿Entiende? Caballeros Si esto es solo una maldadilla de esos muchachos Ellos serían incapaces de oponerse A las órdenes De la policía ¡Que todos detengan ese carro! ¡Bravo! Ahora sí tengo que acelerar ¡Por ahí va! ¡Sparen! Ya, les pido para eso ¡Pero por qué paran el coche! ¡Pero ya, rápido! ¡Oh, mula! ¡Arre, mula! Se lo trajo a la tierra ¡Ey tú! ¡Pregúntale al del carretón de mula! ¡Alto! ¡El nombre de la autoridad! ¡Hero! ¿No viste por ahí un carro negro? ¡Oh! ¿Un auto negro? No, no ¿Usted sabe? Hace poco que estoy de hielero Y nada más miro Por donde va la mula Y... ¡Vamos, Cabo! ¡No pierda tiempo! ¡Joga rumbo a Prado! Oye, la caballería también se perdió ¡Ya puedes salir! ¡Compadre! ¡Qué frío pasé! Oye, Juan, gracias ¿Gracias de qué? No, que te la jugaste por mí Tú sí fuiste el Márbaro Ha puesto a correr a un ejército Pero lo de mañana sí va a estar bueno Oye, cuenta también conmigo ¿Tú verás qué clase de recibimiento le vamos a dar al Yankee? ¡Qué bien! ¡Ya está aquí el Secretario de esta! Estén lista la banda de música y la escalera imperial. Alarde. Compatriotas, en estos momentos va a entrar el palco del representante del gobierno norteamericano. Vamos a darle una buena protesta para que vean que aquí hay hombres dignos de este pueblo. Y mujeres también. ¿Mujeres también? Sí, señor. Ya se abre la portezuela. ¡Rápido, la música! ¡Oh, human! ¡Oh, humanito! ¡Que pare la música y quiten la escalera! Pero, ¿dónde se metió su excelencia? Mírenlo. ¡Corra! ¡A la orden! ¡La escalera y la música! ¡La escalera no llega! ¡Lo vamos a cargar! ¡Bájenlo, confusera! ¡Pero bájenlo! ¡Y ustedes, cállense! Bienvenido a Cuba. ¡Excelencia! ¡Excelencia! ¡Toquen algo, pero bajito! Por aquí, para que le dirija unas palabras al pueblo. Y yo, este... ¡Un momento! ¡Pare la música! Siga. Decía que yo iba a usar... ¡Ah! ¡Oh! Yo quiero decir... ¡Oh! ¡Oh! Yo quiero decir... ¿Qué se lo hizo? El pueblo dándole la bienvenida. ¡Cállenos rápido! ¡Ustedes, toquen bien alto! ¡No tengo de esa manifestación! ¡Adelante, juganos! ¡Que hay que ir echando! ¿Por qué pararon? Eh, es que ahí termina la partitura. ¡Señores! ¡Cuerten el caballo! ¡Capitán! ¡Me quitaron la pistola! ¡Vamos! ¡El presidente lo espera! ¡Yo quiero decir! ¡Yo quiero decir! ¡Yo quiero decir! ¡Sólo va a ir! ¡Vimos tremenda fiesta, ¿verdad? ¡Y las que faltan!